¡Hola y hola! Espero que te encuentres súper súper bien, te traigo artículo gratuito, pero antes no olvides que estoy regalando este lindo cabellito a mis suscriptores. ¿Qué tienes que hacer? Suscribirte, regalarme una manita arriba y entre más comentarios dejes, más oportunidades tienes de ganarlo. Bueno, recuerda que tenemos el evento The Hound y hoy es el segundo día para poder enviar la captura de pantalla en las experiencias participantes. Así que vamos a subir las escaleras y vamos a interactuar con este collar de cámara que está genial. ¿Qué tenemos que hacer? Enviar una captura de pantalla diario por tres días. Hoy sería el segundo día, así que vamos a ingresar a una de estas puertas, vamos a ir a la experiencia que más te guste y vas a tomar una foto en donde dice cámara. Envías la captura al evento The Hound, seleccionas una categoría, recuerda que es una categoría diferente por cada día. Hoy se obtienen los cuervos que están algo padres y están muy fáciles de obtener, así que vamos a ingresar al evento The Hound. Te voy a dejar el enlace aquí abajito por si tienes alguna complicación. Recuerda que si no has logrado obtener los accesorios del día de ayer, aún puedes obtenerlos. Te dejaré el video correspondiente con el tutorial en el comentario fijado. Aquí dice que hoy se obtienen los cuervos. Es muy sencillo, tenemos que votar ahora por 10 imágenes. Vamos al apartado de criaturas y aquí vamos a votar 5 veces. Ahora caminamos al apartado donde dice bonito y votamos otra 5. Y listo. Esto nos aparece el emblema de que los hemos obtenido. Es muy sencillo, así que vamos a verlos en nuestro inventario. Aquí se me bugeó junto con los cuernos que traigo colocados. Pero es muy sencillo, es un método de obtención. Comparte este video con tus amiguitos y comparte con quien más quieres. Déjame tus comentarios, sugerencias y por supuesto sígueme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.